Soy del sur de Argentina, de la Patagonia, de la costa atlántica. La ciudad se llama Comodoro Rivadavia. Tengo 29. Sí, arranqué a hacer malabares a los 17 años. Y lo fui adquiriendo con el pasar de los días, con la práctica, con la dedicación y con la constancia también. Sí, estoy viajando hace dos años. Salí con mi pareja, que estamos hace cuatro años juntos. Tenemos un perrito de dos años. Y yo soy malabarista. He viajado por el interior de Argentina. No mucho, no conozco completamente. Conozco algunos lugares. Después he conocido un poco de Uruguay, el sur de Brasil. He conocido un poco también de Bolivia, de Perú. Y bueno, ahora estoy en Ecuador. Nos ha agarrado la cuarentena en pleno viaje. Justo, creo que dos semanas, un mes antes de la cuarentena. Es arriesgado. Porque ponerle uno, si el día está lloviendo, está ventoso, uno no puede salir a trabajar, ¿verdad? Uno, si hay una crisis económica, uno le va a costar subsistir porque uno vive de ese vuelto que le sobra a la gente, de cuando sale a comprar, de esas moneditas que a la gente le sobra, que tiene ahí guardadita. Uno vive de eso. Entonces, si una crisis económica, como esto de la cuarentena, es fatal para la gente que vive como nosotros. Porque eligió ese estilo de vida temporalmente. Quizás otros lo viven toda la vida. Yo soy, bueno, 10 años de malabarista ya. Y también soy payaso, acróbata de aéreo, acróbata de piso. Manezco varios elementos. Así que si quieren contratarme para animar el contagio de sus hijos, que soy payasito también. Y bueno, la cosa que hace muchos años quise salir de viaje, pero nunca me animé. Entonces, mi sueño, mi ilusión, fue encontrar una pareja, una pareja ya sea un compañero o una compañera, con el cual pueda salir de viaje. Y bueno, con el tiempo fui agarrando coraje, fui alimentando el coraje, durante 10 años, hasta que, bueno, encontré a mi pareja, que es mi mujer. Somos compañeros de hace 4 años. Y bueno, con ella yo le insistí, le insistí, y ella igual quiso, y salimos en familia ahí de viaje. ¿Y hasta cuándo? Y la idea, no salimos con un objetivo así de tiempo determinado. Salimos a recorrer y que, bueno, en el viaje nos dimos cuenta que, nos dimos cuenta que es hermoso viajar. En el viaje fuimos diciendo, algún día podremos parar de viajar. Y quizás creo que sí, porque es cansador a la vez, es desgastante, es cansador estar mudándote de ciudad, una semana en cada ciudad, porque uno va conociendo la ciudad, en alguna ciudad te quedan menos, otras más, pero te cansa el ritmo de viaje constante. Y problema, y puede ser quizás algún problema con el tema del, del qué dirán, ¿verdad? De cómo juzga a la gente, quizás porque sos viajero, sos sucio, te fuiste de viaje porque en tu lugar hiciste algo malo, ponele. Y la gente desconfía de esas cosas, entonces quizás, y bueno, también con el tema este de la migración de los venezolanos, y todo como que se confunde, y la gente mete todo en una misma bolsa, a pesar de eso, sí. Uno, en realidad, hay abogados que son drogadictos, hay abogados que son buenos, policías corruptos, policías que son de palabra, ¿verdad? Que hacen justicia, que luchan por la verdadera justicia, por el honor, por el orden social, ¿verdad? Y como los militares en la época, yo estuve acá en Ecuador cuando fue la crisis del petróleo, que los militares no se rebelaron en contra del pueblo, ¿verdad? Eso la verdad es admirable, yo quedé impresionado cuando vi eso. ¡Ahora sí! Y girón de maravilla, la verdad que no me puedo quejar de nada, absolutamente de nada, ni siquiera de la policía, porque la policía pasa por el semáforo, nos respeta, nos saluda, nos deja trabajar tranquilos, y hasta hay veces que a mí me han colaborado, así que no tengo por qué quejarme de nadie, absolutamente. A lo contrario, agradecidísimo con el pueblo, agradecidísimo con la señora de acá, de la verdurería del frente, que siempre nos guarda las verduritas, que quizás se malogran, y nosotros la limpiamos, le sacamos quizás lo podridito, lo machucado, y ya nos sirve, lo mismo que la verdurería de abajito, la señora de aquí siempre nos regala el pan, que a la noche cuando le queda el pan, nos guarda pancito especialmente para nosotros, en vez de tirarlo, o darse, también hay pan que sobra para los cuis, también sobra quizás para nosotros, así que agradecidísimo con todo, la vecina igual, el vecino que está ahí, si uno cuando anda de viaje, se desprende de todo lo material, no sé. Creo que los malabares, quizás se podrá ver simple, o complejo, pero más allá de eso, tiene como un acertijo escondido, y te abre mucho la mente, se utilizan los dos hemisferios, en sincronicidad, o asincrónico, nada, se trabaja completamente, creo que es una disciplina, que le serviría a muchas personas, a centrarse, a desarrollar el pensamiento, y todo, a mí me hizo cambiar mucho como persona. Que no se me desprecien las cosas de la vida, por más pequeñas cosas que sean, por más que sea una araña, no la voy a pisar, ¿entendés? Porque es un ser vivo, es parte del equilibrio del ecosistema, y es tan maravillosa, y es tan útil en esta vida, como lo es usted, como lo soy yo, o como lo es cualquier vecino, esa insignificante araña, o la insignificante hormiga, o el trabajo de un barrendero, es fundamental para que la ciudad se mantenga limpia, lo mismo que el trabajo del policía, es fundamental para que la ciudad tenga un orden, y que no sea un caos, no digo que el malabar sea fundamental para la vida de todos, pero ayuda, es entretenido, es colorido, despeja la mente, te ayuda a crear, a gozar de algo que no estás haciendo vos, lo está haciendo otro, es lindo, es estético, a los niños les llama la atención, y por qué nos llama, eso es la pregunta, por qué nos llamará tanto la atención, es porque yo investigué que el malabar es más antiguo que cualquier bandera, el malabar viene de tiempos inmemorables, de los antiguos babilónicos, del antiguo egipto, de la antigua dinastía china, entonces por eso un niño cuando hubo un malabar, no lo puede creer, y se le pone una sonrisa y los ojos le brillan, porque está dentro de nuestra ADN, viene con nuestros ancestros esa información, ¿Cuántas sacas al día? Y depende, depende de lo que yo me dedique, ponele, en ciudades que son muy difíciles, le tengo que dedicar mucho tiempo, y yo ponele, con la actividad que hago, es como jugar un partido de fútbol, uno no puede estar jugando 8 horas un partido de fútbol, por eso uno dice, quizá el malabarista es vago, no, no es que es vago, porque aparte de venir a trabajar 2 o 4 horas al semáforo, porque es lo que da la capacidad física, aparte de eso, uno se está capacitando, está entrenando en sus horas libres, ¿Para qué? Para que a la hora de venir a hacer su show, cada vez sea mejor, sea más prolijo, más armónico, más bonito, mejor para disfrutar, ¿Verdad? Bueno, y aquí en Girón, he estado una hora, y quizá, he hecho 5 dólares, como también he estado una hora, y me he llevado 25 centavos, como también he estado, quizá, una hora, hice 5 dólares o 3 dólares, pero estuve bajo el sol, terrible, y que la gente me colaboraba, quizá no por lo bueno que estaba mi show, sino por, tomá, niño, no comprarte una gaseosa, que te está deshidratando, ¿verdad? Pero bueno, así, es variable. ¿Verdad? ¡Gracias!